Nosotros queremos ser libres, si soy una tranqueriquera, si vos lo decís vos lo estás asegurando, tenés poco, que palomina, cómase, le va a ver. ¿Su papá cómo se llama? No tengo, papá. ¿Qué se hizo? Pe yo qué voy a saber, papá, ¿cómo se puede? Me hace sentir libre, fíjate, al dar a siempre. ¿Me ves? Lo que no me haría sentir libre es estar aquí con ustedes. Sí, 200 pesos que les pagan. Me vas a pegar. Se me cargó el teléfono. Se me cargó el teléfono. Se me cargó el teléfono. Me van a pegar. Eso es lo del Azul. Pineda Sosa. Eso es lo del Azul. Este es el teléfono de ella, miren. ¿A quién yo lo doy? A él, desde ella. Sí, este es el teléfono de ella, pero en otro lugar, a ustedes primero. Pineda Sosa.